Señor, nos faltarían palabras para expresarte cuando te amamos, Señor Gracias por tu fidelidad, Padre, por pasar otro año más, Señor Tú has sido muy bueno con nosotros Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado Y te dé paz Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, 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 Amén Amén, 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 Amén Amén, 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 Amén Amén, 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 Amén Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te curan con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te curan con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te curan con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde quiera que tú vayas Que te vengue Pero de él Va contigo, va contigo Mi mañana y mi noche En tu entrada y mi salida En tu llanto y alegría Que te ama Te ama, te ama Te ama, te ama Te ama, te ama Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Amén 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 Amén, amén 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 Amén